Luego de cumplir con los requisitos exigidos, 169 jóvenes aprobaron satisfactoriamente los diplomados desarrollados por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas durante el segundo semestre del 2023. Me siento completamente feliz, me siento más enfocada a lo que quiero ser, a lo que quiero llegar. El diplomado me arrojó nuevos conocimientos fundamentados y basados, sobre todo en la ética, con el medio ambiente. Fue una experiencia muy especial que me permitió complementar todos los temas, así como también actualizar información, sobre todo en materia legal del comercio exterior. Innovación y nuevas tendencias de marketing, gestión financiera pública, desarrollo regenerativo aplicado a la gestión de empresas turísticas y procedimientos aduaneros y logística integral del comercio exterior, fueron los cuatro diplomados cursados por los estudiantes. Nosotros contamos con el tema de una muy buena universidad, muy buena planta, muy buena formación. Fue trabajar, digamos, de la mano con muchas personas capacitadas que estaban en el medio y aplicándolo más que todo en esta ciudad. Realizamos diferentes tipos de destinos acá en la ciudad, como digamos en el área regenerativo y grandes espacios que podíamos ver. Que el territorio necesita de gente formada, que permite impactar positivamente a las organizaciones. Y los diplomados es la puerta de entrada a los posgrados y, por supuesto, es una llave de éxito en el mercado laboral. Profesionales que han afianzado sus competencias en estos diplomados dan testimonio de sus ventajas, teniendo en cuenta las exigencias actuales del mercado laboral. Bueno, el diplomado de gerencia en servicio integral en mi vida profesional como personal ha contribuido y ha aportado de manera positiva en mi crecimiento, digamos, laboral. Muchas apropiaciones que puedo colocar en práctica diariamente con mi equipo de trabajo. La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas cuenta con una amplia oferta académica compuesta por programas de pregrado y posgrado, por medio de los cuales la Universidad del Magdalena aporta la transformación de las organizaciones y los territorios.